Para comenzar con los títulos de este viernes, les contamos que se va a inaugurar el pavimento de calle Hipólito Yrigoyen. Esto va a ser el próximo martes a las 9 y 30, en un acto que se va a desarrollar en la esquina de Yrigoyen y Masten, que va a estar presidido por el Intendente Pedro Galimberti. Por otro lado, queremos contarles que autoridades municipales van a participar del acto por el aniversario número 50 de la Escuela Número 41 José de San Martín. El mismo se va a desarrollar también el próximo martes a la hora 10, en el establecimiento escolar que queda ubicado en Barrio Salto. Estos son los títulos de hoy, regresaremos el lunes.